Pues agradecerle a Rubí Enríquez, presidenta del DIF, mi esposa, a Juan Escalante, pero a Rubí que fue la que tuvo la idea, la genial idea de que hoy estemos vestidos con mucho gusto, con mucho, nos da mucho gusto recibir a un gran campeón mexicano, a una leyenda viviente, un hombre que fue por muchos años campeón del mundo, se le considera el mejor boxeador en la historia del mundo, libra por libra. Entonces, no quiero extenderme, nada más quiero decirle, Julio César, que es un honor para nosotros que esté en Juárez, le damos la más cordial bienvenida, nos da mucho gusto y que vaya a compartir su experiencia con la juventud de Ciudad Juárez. Gracias a Rubí también y bienvenido, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Sin más perámbulos, señoras y señores, el Nery Santos recibe al gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Gracias, gracias a Ciudad Juárez por este recibimiento, por este cariño, gracias al señor presidente municipal y a su esposa por traerme a Ciudad Juárez para compartirles mi experiencia de vida. Cómo le hice, cómo llegué a ser campeón del mundo, pero también cómo caí en lo más bajo, pero también cómo me levanté. Es mi experiencia de vida. La verdad que no fue nada fácil para mí. Aquí veo muchos jóvenes, muchos jovencitos que tienen sus ilusiones, ¿no? Todos tenemos un sueño en la vida, ¿sí o no? Pues ustedes pueden llegar hasta donde ustedes se lo propongan, siempre y cuando tengan la disciplina para alcanzar ese sueño. Yo tuve un sueño de ser campeón del mundo, pero no sabía si lo iba a lograr. Pero todo...